¡Los libros son la mejor cosa del mundo! ¿Por qué nunca antes probé la lectura? El mundo de la imaginación es estupendo. Si tan solo pudiéramos llevar nuestro amor por la lectura a un nuevo nivel. Bueno, siempre he querido iniciar un club de libros. ¿Tienen clubes para libros? ¡Yo quiero ser un miembro! También yo, y yo detrás de ti. ¡Club de libros! ¡Club de libros! Así que, ¿cómo se supone que funciona esto, Raven? Bueno, se comparten comentarios sobre los libros que han leído. ¡Me encantó mi libro! ¡Los pelicanos son divertidos! ¡Ellos me provocan Splingnars! Mi libro era locamente divertido. ¡Estaba lleno de mucha aventura! Mi libro tenía ciencia, y la ciencia es genial. Chicos, es más que solo compartir sentimientos, también pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Ah, déjame mostrarte. Encontré la premisa de mi libro poco convincente, el giro de la trama trillado y la base filosófica, un intento forzado de significado. ¿Qué acabas de hacer, Rafe? Creo que ella le quitó la diversión a la lectura. ¡Pronto, chica bestia! ¡Cuéntanos sobre tu libro! Me gustó tanto mi libro que leíste una canción. Mi libro tiene tapas de papel en el medio. Muchísimas palabras y de a poco yo las leo. Con números de página no puedes perderte. Con mi querido libro no me canso de leerte. El tacto del papel y el dolor de la tinta. Mi cerebro desafiaron y hoy mi mente es distinta. Es mi libro, nena, y no hay otro como él. Es mi libro, nena. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!